El corazón de Inspiration es su caldera. Matt y su equipo se las arreglaron para comprimir la potencia de una locomotora en una pequeña caldera portátil. 12 de esas calderas de propano usan calor y presión para convertir rápidamente el agua en vapor. Luego el vapor golpea un motor de turbina llevándola a 12.000 revoluciones por minuto. El resultado es un superauto que según Matt romperá el récord de velocidad de los autos a vapor, el cual permaneció intacto por más de un siglo.